En nombre del Grupo Unidos Podemos, el señor López Uralde. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señor comisario. Comparto desde luego, compartimos en nuestro grupo desde luego el diagnóstico sobre la gravedad de la situación que vivimos debido al cambio climático y la necesidad de tomar medidas urgentes ante lo que está ocurriendo. Discrepamos, en cambio, de la visión optimista que nos ha transmitido. En primer lugar, porque tal como está a día de hoy el Acuerdo de París, en ningún caso llegaríamos a esa reducción o a impedir ese aumento de las emisiones que evitarían un aumento de las temperaturas por encima del 1,5 grados que todos consideramos que sería necesario o incluso imprescindible. Estamos muy lejos de ahí y, además, no vemos, y esto nos preocupa mucho, que haya un liderazgo global adecuado para llevar adelante el ambicioso avance que se necesitaría. En ese sentido, echamos de menos que Europa recupere el liderazgo que tuvo durante las negociaciones del protocolo de Kioto, pero no vemos voluntad política por parte de la mayor parte de los gobiernos europeos para avanzar en ese liderazgo. Y, desde luego, no la vemos en el Gobierno español, que, como ha dicho el compañero de Ciudadanos, ni está ni se le espera en esta lucha global contra el cambio climático. Me voy a referir a algunas cuestiones específicas de España, efectivamente, porque creo que la información que le están a usted transmitiendo quizás no sea del todo correcta desde el Gobierno. En lo referido al objetivo 2020-2020, el otro día el propio ministro de Energía, aquí mismo, en el Parlamento, en una comparecencia dio unos datos que nos llevan a levantar las dudas muy serias de que España pueda cumplir. En concreto, dijo que, si se cumpliera lo establecido en las últimas subastas sobre energías renovables, llegaríamos al 19,7%. Es decir, ni cumpliendo el objetivo de esas subastas se llegaría al cumplimiento del objetivo 2020-2020. Además, los datos de la industria de energías renovables… El otro día participé en un debate en el que usted estuvo también, el viernes por la mañana en CREA, en el cual la propia industria de las energías renovables, el propio sector, decía que es dudoso que se vaya a llegar incluso a cubrir el 50% de lo que se acordó en las subastas. Por lo tanto, hay dudas razonables de que España vaya a cumplir con ese objetivo 2020-2020. Por lo tanto, creo que es necesario tener toda la información, porque me parece que, de lo contrario, nos podemos encontrar con que cuando llegue el momento no cumplamos, y esto estamos hablando en caso de que no haya un aumento de la demanda, es decir, con una situación estable de la demanda. Por lo tanto, a día de hoy la percepción, la información, nos lleva a pensar que España no va a cumplir con ese objetivo 2020-2020. Quería, en estas mismas cuestiones, referirme a dos decisiones del Parlamento Europeo que también dejan un poco en evidencia la posición del Consejo a la que usted se ha referido. La primera en cuanto al objetivo de energías renovables. Es decir, el Parlamento Europeo ha sido muy claro, y el Parlamento Europeo es el representante directo de la ciudadanía europea, ha sido muy claro diciendo que hay que ir mucho más allá en el objetivo de energías renovables. Nosotros compartimos esa decisión del Parlamento Europeo y consideramos que, efectivamente, es imprescindible ir mucho más allá. Y en este sentido me gustaría preguntarle si usted cree que se modificará, si el Consejo modificará el objetivo de renovables o no, sabiendo que la actitud de algunos gobiernos es la que es. Otro aspecto que me quería referir del Parlamento Europeo tiene que ver con la cuestión del autoconsumo. El otro día se decidió, y leo textualmente, eliminar las barreras y promover el autoconsumo renovable, impulsando de forma específica el aumento del número de hogares que se unan a comunidades productoras de renovables. En todo caso, se deberán eliminar las cargas discriminatorias existentes que no reflejen los costes reales de producción. Esto lo aprobó el Parlamento Europeo con los votos, por cierto, tengo entendido, también de gran parte del Partido Popular Europeo, y, sin embargo, contradice directamente lo que está haciendo el Gobierno español en materia de autoconsumo, que es directamente bloquear cualquier cambio en el decreto que establece lo que nosotros llamamos el impuesto al sol, esa tasa que dificulta el autoconsumo, que sería una de las fórmulas para poder avanzar en materia de energías renovables. Y quería referirme también a otra cuestión que es de actualidad en España, que está relacionada, aunque de forma indirecta, con el tema de cambio climático, que tiene que ver con la calidad del aire. Me gustaría preguntarle si usted considera que en España no hay un problema generalizado de calidad del aire. Lo digo porque la Unión Europea ha mostrado también su preocupación y, de hecho, se convocó la semana pasada a una cumbre a los gobiernos que están siendo investigados porque la contaminación en el aire en sus ciudades, y entre ellos está España, no cumplen con la normativa europea. Creo que los datos son bastante fehacientes. Esto no es un problema de Madrid o de Barcelona nada más. Según los informes de la Organización Mundial de la Salud y de los que se hace eco, por ejemplo, Ecologistas en Acción, el 94% de los ciudadanos españoles estamos respirando aire que no cumple con la normativa. Y en este sentido me gustaría saber, insisto, si usted comparte que esto es un problema generalizado en nuestro país o si simplemente es un problema puntual. Y termino haciendo una llamada realmente a que la cumbre de Polonia, que se celebrará a finales de este año, realmente necesitamos que sea exitosa, necesitamos que sea ambiciosa en sus objetivos, en esos nuevos objetivos que deben reconvertir el Acuerdo de París en un acuerdo que realmente nos sirva para hacer frente al cambio climático con los compromisos adquiridos de no elevar las temperaturas medias globales por encima de un grado centígrado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene usted como tres minutos y medio en la...